¿Cuándo llegué a la medicina legal de Ocaña? Se enfrentó a ellos. Yo les dije, entre la tristeza grande que yo tenía y entre la amargura que tenía, le dije, a ver, ¿cuándo fue asesinado mi hijo? Le dije con rabia, ¿cuándo fue asesinado mi hijo? Dijo, el 8 de febrero a las 3 y 30 de la tarde. Le dije exactamente, si mi hijo fue guerrillero, a ver, ¿a qué hora fue guerrillero? Si mi hijo fue desaparecido el 6 de febrero, ¿a qué hora mi hijo fue guerrillero? Muerto el 8 de febrero, ¿a qué hora mi hijo fue guerrillero? Si él nunca en sus manos tuvo un arma, él si alcanza las conoció por televisión porque le gustaban sus muñequitos, sus películas, él a las 6 de la tarde estaba sentado y de televisión todos los días. Entonces, aquí era mi hijo fue guerrillero.